¡Felicidades a Bitcola por pensar en grande y por continuar el patrocinio con el Fútbol Club Barcelona! ¡Buena jugada, Bitcola! ¡Bitcola, sigue pensando en grande! ¡Gracias, Bitcola, por formar parte del equipo! ¡Un gran agradecimiento a Bitcola por respaldarnos plenamente! Bitcola, parla regional de Fútbol Club Barcelona. Bitcola, ¡piensa en grande!